Para Español y Cádiz que van a cerrar su grupo, el grupo A en el que estaba también Real Madrid Deportivo a la vez y Eibar. Tenemos algunas cosas claras ya en este grupo, por ejemplo que el Español va a ser primero, haga lo que haga en este partido. Le ha sobrado un encuentro al conjunto Perico y también sabemos que el conjunto eliminado va a ser el Eibar, que se ha quedado con cero puntos. Está el grupo tercero o incluso si golea colocarse segundo, así que el Cádiz ya clasificado puede aopar puestos, lo que sería importante para mañana. Junto al Villarreal, desde luego está siendo el conjunto Perico uno de los mejores del campeonato. Tres cero a la vez, dos a uno, remontándole al Real Madrid y seis torneo. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio, de nuevo. Pues sí, como tú bien dices, a mí particularmente es el equipo que más me está gustando, sobre todo porque tiene registros diferentes, es capaz de salir muy bien con el balón desde atrás, ocupar muy bien los espacios. Y bueno, que va a querer ganar, pero sí que es verdad que delante, como digo, una de las sensaciones del torneo, el Español, el equipo dirigido por Dani Hernández, que lo está haciendo francamente bien. Pues arrancó ya el encuentro el Español. La acaba sacando sin querer, se la queda, Kemo le puede pegar el zurdazo, a la que carga la pierna zurda, a santiguarse todos, consigue recuperar finalmente el Cádiz. Parece que acaba cometiendo falta, Kemo. Sabiendo que había en este caso, sí, creo que es, creo que Gonzalo, ¿no? Gonzalo, sí, lo pisa sin querer. Sí, lo pisa sin querer. Buen balón para Kemo, la quiere dejar de primeras para Paul, vuelve a recuperar al capital del Español, recorte, la pisa. Se la quiere llevar también Kemo, finalmente se la lleva el Cádiz en el contragolpe, cae al suelo. Ahí está, acaba pisando sin querer Joel, la pin. Este partido en el que se está reditando la jugada de David, abre de nuevo para Joel, abriendo mucho el campo. Llega Joel, pisa a área, le pega directo al palo. Vaya misil de Joel, parecía que estaba más para el centro, le pegó directa y solo el palo ha evitado. Joel tiene que medir ahí mucho las alturas, ¿no? Qué importante, hace un 3-3, ¿no? Muy bien Paul ahí en esta situación. Vuelve aquí, desde el costado izquierdo, apreciado, buen recorte, el disparo. Oh, qué buena mano. Creo que ha metido la manopla para evitar el gol Rubén, el disparo de Paul. Solo ha evitado el gol para la meta del Cádiz. Sí, hay momentos en los cuales tienes que jugar de primera. La clave del balón atrás de Biel, consigue atrapar el guardameta del Cádiz, buen saque de esquina. Estaba solo Biel para rematar, reserva algo centrado finalmente el disparo. Muy buena acción de balón parado también, ¿no? Ya conocemos al campeón, semifinales, tercero y cuarto puesto y la gran final. Todavía nos queda un partido hoy, desde las ocho y media. Lo tiene hecho porque es primero de grupo y esa sensación de tranquilidad también se nota en los jugadores. Da descanso. A ver, saque de esquina, salía en falso del portero, se queda la pelota y nadie sabía dónde estaba. No se puede hacer con ella, Joe, ya sin opciones de disparar. Tiene que dejar atrás para David, la pone segundo. Está solo, la toca con la cabeza, el remate que buscaba Diego. Lo echaste para Biel, para adentro. La buscó y la rebuscó el español. El gol finalmente de Biel que sube al marcador después de haber rondado la portería del Cádiz. Marca Biel, español 1. Y sobre todo el pase de David es fantástico, el cambio de orientación. Sí que es verdad que ahí creo que Spol con el remate de cabeza que no es su fuerte, no la pone del todo bien. Ahí se hace fuerte la defensa del Cádiz pero acaba en la segunda jugada. Quizá le ha faltado un poquito ahí más mordiente ofensiva. ¡Ojo, el golazo a punto de marcar! Yo ya lo veía adentro, lo veía adentro ya. El gol de Kemo, vaya taconazo después del centro, desde la derecha de Diego. Fíjate el gesto y la parada de Diego evitando el gol de tacón de Kemo. A la edad que tiene, pues en marcar las diferencias que está marcando, ¿no? Al momento con cinco goles, Kemo, buscando llamas. A ver, disparas de lejos de Joe. Otra buena parada, el resate para Biel. Otra gran parada, doble de Diego. Después del disparo lejano, se levantó en un momento con los reflejos. Y bueno, porque te enseña muchas cosas, pero también por otro lado, hay muchas cosas que prefiero que se equivoque porque lo intente. Un pase ahí, como vemos, en una zona intermedia, que porque no lo intente, ¿no? Disparo lejano para adentro, vaya disparo. El latigazo de Paul Bernabéu, vaya efecto. No consigue sacar la pelota a Diego. Es el segundo del español que ahora sí abrocha definitivamente la victoria. Mucha calidad la de Paul Bernabéu en esa zurda, ¿no? Ya lo di anterior, un jugador en esa situación. Es que no la ve el portero, ¿eh? No, no, además tiene justo delante, creo, al Capi, no lo ve. Felipe del campo para cerrar el día de hoy. Termina también este encuentro. Victoria del español que pasa con pleno de victorias. También estará mañana el Cádiz en los octavos de final. Al final, aquí, español 2, Cádiz 0. No se va a...